No menos que Don José Ramostad sea el conductor oficial de este gabinete. Una persona que tiene más de 30 años colaborando con conciertos de mariachi y que sabe realmente la historia. Y bueno, pues conductor de noticias, de televisión. Y bueno, una persona en la que hay que aprender muchísimo, Maestro. Este es el cruz de todos los que hicieron. Para mí de verdad es una oportunidad de convivir con lo que más me apasiona que ha sido la música del mariachi, participando en los festivales más importantes. Vengo de una familia de músicos de mariachi. Tú platicales de quién eres, platicales de quién eres. Lidita Rosa, te sabes, mi mamía. Ella canta un poquito, un poquito mejor. Sí, si por ahí lo conoces, ¿no? No, pero hemos colaborado también en muchos de estos, de este tipo de eventos. No, precisamente desde que se lanzó Canciones de mi Padre, la gira de Canciones de mi Padre, no ha habido un evento que le llegue como va a ser el gran concierto de Mariachi. Canciones de mi Padre fue todo un éxito. Entonces, ahí está el modelo de Linda Ronstadt en Canciones de mi Padre, lo que se hizo con el mariachi barra, por cierto. Ahora se quiere superar con este nuevo concepto. El mismo mariachi, el mejor del mundo, el mariachi barra de Calitlán, esta vez acompañado por dos orquestas sinfónicas, una de México y una de Estados Unidos. Es el 12 de diciembre, es uno de los días más importantes en la República Mexicana. Es el día en que se le brinde tributo a la Morenita de México, a la Santísima Virgen de Guadalupe. Hay un arreglo especial, específicamente formulado para este concierto, para dedicarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El arreglo fue hecho por el director musical Carlos Martínez, bajo la supervisión del maestro, que es el director general Don Rubén Fuentes, la leyenda de la música mexicana. Entonces, se ha pensado en todos los aspectos de esto. El aspecto artístico, bueno, ya lo hablamos, tanto Claudia y yo, que unos conocidos, pues en la conferencia de prensa, tenemos más adelante la oportunidad de escuchar a los miembros del mariachi barra, que nos digan esa estrada. Está el aspecto cultural, que es el celebrar la Virgen de Guadalupe ese día. Está el aspecto benéfico. Hay también una mini exhibición de arte guadalupano. Lalo García, que es una de las personas que está involucrada, es conocido por ser uno de los artistas de la Virgen de Guadalupe más famosos del mundo. Eso sí que es lo que sea. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Gracias.